Y ustedes dirán, como Yair me hizo el reclamo sobre el estilo masculino, que yo a veces solo hablo de mujeres y de moda y de no sé qué, pues me di a la tarea de buscar un diseñador masculino y de unas camisas estupendas. Fernando Calle, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido acá a Vitrina Trendy, que hoy tenemos un programa que nos tiene más contentos hablando con todos estos emprendedores. No, muy rico, pues estar acá en el programa, muy como satisfecho por la invitación, pues como también como que se representa lo que uno hace, estar invitado pues y hablar de moda y más en el tema que estoy trabajando actualmente. No, me hace muy feliz, gracias. Eres un emprendedor que decidió hace unos años dedicarse ya de lleno a este propósito, a este sueño que tenías. ¿Cuál es ese sueño, Fernando, y cómo se ha ido desarrollando con el pasar de estos meses? Bueno, desde que empecé, esto fue como un juego. Empecé como con una línea de bisutería, hacía accesorios, y todo fue como un trabajo antropológico porque la gente me comunicaba como muchas cosas. Qué rico que me hagas una prenda, qué rico que me hagas aquello, qué rico que me hagas aquello. Entonces cualquier día decidí, después de los accesorios, como meterme más de lleno, investigar más, creer como más también en mí. Y me metí a estudiar diseño de modas, toda la parte como técnica, porque ya la parte creativa la traía como en la Universidad de Antioquia. Yo soy egresado como maestro en arte dramático, y empecé como entre lo técnico y las historias del teatro, volver algo como muy creativo y que se volviera como un propósito de felicidad, de poder transmitir a través de una prenda que va a colocarse una persona que se sienta feliz, que vea un momento como de plena experiencia total. Como la que tiene en este momento el modelo, y me gusta mucho eso, que hables de felicidad. Hablemos de este atuendo que él está luciendo. Bueno, este outfit que está como todo full limpio en blanco, responde como a la vida actual. Son telas como para el momento actual de vida de pandemia. Es como una chaqueta anti-COVID, por así decirlo, porque sus materiales es en antifluido. Tiene un detalle especial en los hombros. En los hombros me estoy como recreando como con los ochentas, que vienen ya como un poco más de tendencia aquí como en la chaqueta. Más hombros recargados, voluminosos, también en la parte... Acolchados. Exactamente. Como con unos detalles acolchados en la hombrera. Con pespuntes para remarcar más ese acolchado. Es una inspiración deportiva, pero no es una chaqueta para usar, para hacer deporte. Trae como al día a día. Sí, como más al casual, más al uso de protección, porque está como diseñada más para protegernos como en la vida actual. Pero también son prendas que se van como al fashionismo, a la moda, porque está mezclada con esta malla, que nos brinda un poquito más como de ser nosotros mismos en una vida nocturna. Entonces, como una mezcla de día y también para jugar de noche, cuando ya nos quitamos la chaqueta, que entramos a recintos más cerrados, más calientes, más calurosos, o más íntimos, por así decirlo. Porque la chaqueta cerrada, al cerrarla, sí la ves como una prenda casual. Sí. Totalmente, cuando la ves combinada con una camisa o con una camiseta como estas en malla, lo que estás viendo es, pareciera que fueran como dos consumidores diferentes, uno exhibicionista y el otro un consumidor como contemporáneo o neotradicional, que lo ves con la chaqueta deportiva, con el cierre o el cíper arriba, y se ve como una chaqueta que tiene una traducción que es del deporte a lo casual. A lo casual. Y cuando lo ves con un pantalón como el que tiene en la transformación, que es, pues, como que muta este look. Sí. Lo que ves es esa traducción de un look, que es de un consumidor totalmente que llama la atención para ir a una fiesta. Pero que decide cuándo llamarla. Sí. Y depende de la cremallera. Ajá. Es un juego ahí también muy interesante. Tiene su momento, es para encontrar como los momentos, también como demostrar una segunda pieza que me gusta mucho, porque ya cuando se baja la chaqueta es encontrarse como con uno mismo y poderse expresar un poquito más, porque también es piel, el tema del sintético, como esas texturas en los hombros. Fernando, muy interesante además encontrar este tipo de propuestas como tu camisa, que supongo que es de tu firma. Sí. Encontrar estas propuestas para el universo masculino, que a veces puede parecer muy limitado cuando el consumidor está esperando un poco más o quiere descubrir un poco más de intenciones a través del vestuario. Sí. Y mira que me he encontrado con público como que dice, vos están arriesgados, como todos tan estallados, como tanto estampados. Digo, es que hay que tener un momento especial. Y yo le digo, haga la prueba, colóquesela. Y me dicen, qué bacano. Y yo, tómese la foto, mándesela a alguien, espere a ver qué le dicen. No, cómpratela, está muy bacana. Entonces, es también sentir un momento enérgico, porque hay mucho consumidor que no se arriesga a cosas como excéntricas. Es como muy llamativas y es como si generara susto en alguno. Pero tiene la intención de hacerlo, es más de ejecutar esa acción. Es de lo que llevamos hablando mucho en el programa, es de dar el paso adelante. Yo me encuentro mucho con personas que siempre me hablan de la ausencia de propuestas en el mercado masculino. Y de verdad, después de ver tantas propuestas, siempre le digo a la gente, no es que haya ausencia de propuestas, es que el consumidor masculino es más perezoso. Y están enfocados en una zona de confort que tanto que nos ha dado simplemente para hablar de tipos de consumidores, mientras que el mercado femenino tiene un abanico completo. El del consumidor masculino es tradicional, neotradicional, contemporáneo, moda y exhibicionista. El de la mujer es mucho más amplio. Aquí tenemos una propuesta fascinante. Fernando, háblanos de esto que está produciendo el modelo. Un cambio total. Bueno, eso es una historia que va ligado como a Medellín también. Porque digamos que yo arranqué con la marca en una feria de flores. Y empecé como con un tema floral y todo este tema de estampaciones botánicas. Muy atractivo. De acá locales, del trópico, porque mi tema también con esto es trópico nocturno. Y encontré una respuesta tanto local como extranjera, porque estábamos visitados pues llenos de extranjeros. Entonces encontré y se me volvió como un grupo de moda icónico. Sí. Porque hablo mucho como y como la mezcla de la naturaleza del Caribe, de Antioquia. Entonces me juego como en esta naturaleza que conocemos como la flor de cayena. Y se advierte una frescura en la tela. ¿Qué bases textiles estás usando? Esto es chaliz. Sí, sí. El chaliz volvió en su máxima expresión en estos dos últimos años. Y también rescatando como esa frescura, el verano, un verano nocturno, un poquito más el trópico nocturno. Como esa poesía nocturna, le llamo mucho yo a eso. Qué lindo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado también un poco de cuando hablamos de la combinación con Angélica? Sí. De los colores, que hablamos del look hawaiano. Ah, hawaiano, lo mencionaste ahora, claro, sí. Que eran esas dos piezas en la misma tela, en la misma estampación, que lo habíamos visto también luciéndolo muchos artistas. Esto es la representación clara de ese tipo de looks. Se ve fabuloso, Fernando. Y es un gusto escucharte hablar a ti, porque como le decíamos ahora a María Angélica Guerra, hoy en este propósito de contar historias de moda local y especialmente de los talentos locales, es muy fascinante como escucharlos a ustedes hablar de eso que hay detrás de estas piezas, que casi siempre vemos la pieza, pero escucharlos a ustedes con toda la intención y lo que se recrea detrás de, es muy, muy apasionante. Sí, ¿no? Y como es que la moda siempre nos ha permitido contar historias, contar más allá de las personas, ir más allá de, desde lo humano, o sea, va como una trascendencia como cultural, como antropológica, entonces nos logra reunir en una cantidad de cosas que nos hacen como cada vez más humanos y expresándonos a través de la moda, porque al objetivo final es sentirnos bien, sentirnos como irradiar esa felicidad, que una prenda nos cambia el ánimo, nos genera un poquito más de tranquilidad y nos expresamos a través de los colores, de los estampados. Pues, Fernando, es muy claro al escucharte hablar y al ver la interpretación de tus colecciones y de tu marca con tus manos, para nosotros es muy claro que eres un hombre apasionado por la moda, que te mueve cada fibra porque hablas con las manos desde el corazón, así que gracias por acompañarnos aquí en Vitrina Trendy, por traer tu talento y presentárnoslo aquí y de verdad esperamos que este día y este momento de esta participación en Vitrina Trendy sea una puerta más que se abre para tu marca, para tu talento, de parte mía y de parte del canal Telemedellín y Vitrina Trendy, mil, mil gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, si no, yo feliz pues de estar acá, vuelvo y lo repito, y es poder contar esas historias poco a poco de cómo hemos nacido, de cómo se ha crecido, fue un proceso pues también como largo, gané un capital semilla, entonces recibir todas esas capacitaciones, esa estructura de cambio mental, de encontrar todos esos propósitos de vida, de mejorar la calidad de vida tanto personal como la del equipo de trabajo, porque esto es a través de un equipo de trabajo que he logrado conformar, a través del tiempo, a través de la maduración, de la equivocación, de la prueba de error, y como en moda también hay que sacar la muestra, entonces siempre es tener ese pincel para seguir mejorando las cosas, y bueno, muchísimas gracias, y aquí estaré siempre presente que me inviten para compartir de todo este crecimiento y evolución en la marca. Que así sea, mucho crecimiento y mucha evolución, porque nos encanta compartir con ustedes las historias de todos estos soñadores, de estas misiones que se hacen posibles también aquí a través de Telemedellín. ¡Suscríbete al canal!